Hola amigos, tengo entre mis manos Entre puntos y comas del gran Manuel Cozar y quiero ir dejando en algún que otro momento cosas suyas de este libro es el que tengo en mis manos el poemario último bueno, penúltimo, hay otro que está ahí también queremos sacarlo, la familia y en su escritura se detecta que era que era un hombre enamorado pero enamorado de la vida de los amigos, de las inquietudes en este poema se titula Tu soledad y tú en tu honor, Manolo Hazte amigo de tu soledad porque desde que nacemos hasta que morimos es como lo único que contamos realmente por otro lado si te sientes solo mira a tu alrededor porque siempre hay quien te quiere a su lado vamos pa'lante que tú vales mucho siempre lo has valido y no es para nada buena cosa que no te des el valor que tienes las situaciones van cambiando y es cierto que a veces nos puede pero es entonces cuando tenemos que pararnos y levantar la cabeza mirar al frente y caminar erguido desafiando al horizonte la fuerza está en nuestro interior y nadie óyeme bien nadie puede ni podrá nunca impedir que empieces a volar libremente por el camino que tú decidas por cierto te estamos esperando para comer no te demores que se enfría el arroz con almejas de uno que te quiere y necesita a su lado son sus letras saludo, Manuel un abrazo